No se le haga vieja, creo, le veo esa ventaja todavía de la corpulencia y la fuerza Sonora Campana, la tarjeta de Don Amar 10 puntos para Angie Ancota, 9 puntos para el travieso Arce El travieso en observación, pasando algunos problemas en la pelea, queremos ver Sí, porque se creció Ancota, se dio cuenta Ancota de que le hicieron falta restos al travieso en el respiro Y entonces empezó a atacar, y cuando abre ligeramente las puertas Empieza con sus ganchos, empieza a meter la cabeza Empieza a tratar de buscar hacer sangrar al travieso para tratar de llevarlo por mejor camino Lo que han sido quizá unos tres episodios los más complicados para él Y un travieso que empezó a bajarle la estamina Necesita regresar ese travieso valiente, ese que no deja de golpear Que empieza a atacar con la izquierda, ataca otra vez, ya nada más a la derecha que metió Ancota Vuelve a hacer retroceder a Jorge el travieso Arce Y es que al terminar, sí, tendremos a Antonio Margarito contra Miguel Ángel Coto Vuelve en ocho días desde Nueva York, como eso en la casa del boxeo Al travieso empieza la gente a arregarlo, a llevarlo hacia adelante Y es que Ancota se empezó a crecer, mayor velocidad por algún momento Entra con gancho lateral, vuelve a meterlo, giraron el rostro de Anki No logra el travieso conectar una serie importante, Julio Sí, Carlitos, creo que, ahí lo agarra con ese otro muy bien de derecha Creo que le está afectando el bajar de supergallo a gallo Y porque, Carlitos, el Indonesia se ve muy chiquito para el travieso Pero el peso, tú sabes que cuando uno te va a parar el peso, se acaban las fuerzas Batalló con otro había por la noche, una noche previa justamente para darlo Pero si quiere el título, necesito olvidar de eso Y buscar justamente acabar con Anki Ancota Intenta de manera lateral el Chevrolet del fin de semana, dura más Llévate hoy una Cheyenne con un bono de 73.300 pesos Y cómo no, así que atascarle con un Cheyenne a darle Y el que está también atacando es Anki Ancota Termina por abrazarlo el travieso, la mala mala más Es que el travieso está recibiendo, eso no es problema, siempre recibe El problema es que no está pegando como siempre Sí, le está faltando esa estamina, empezó muy bien Vean nada más ahora aquí, estamina puede ser En este momento Ancota le dice Se dejas como nena con eso y vean jamás Cómo termina por moverse, por hacerle al tembeleque Mueve hasta las caderas, pero el travieso a lo suyo A seguir atacando, vuelve a irse hacia las cuerdas No es buena noticia, Marco Se olvidó de pegar abajo, lo estaba haciendo muy bien el travieso Lo hace en el episodio pasado, eran poquitos golpes Pero sí tiró abajo y ahorita se está olvidando Está agarrando un poquito, se van las cuerdas y lo abraza Así es que hay que retomar el camino Hay que llavear y golpear abajo Y se la están devolviendo a los travieso Se le mueven, se hacen, se burlan de él Necesita concentración y ajustar su boxeo Tapa bien y cabecea, me parece que empieza a reaccionar el travieso Ataca abajo, busca abajo, a la izquierda, Julio Sí, que ahorita creo que el travieso está haciendo un round inteligente Yendo para atrás Ya vio que, ya le dio con todo, el travieso no cae Creo que me equivoqué con el de Indonesia Creo que el peso le está metiendo el travieso Sí, vean, nada más perdida por levantarle Sigue atacando con la izquierda Se le fue otro, el travieso alce El sexto, ya sonó